Anunciaban frío y frío ha hecho. La Rioja ha amanecido hoy con todas las localidades bajo cero. La Palma es cara y con la tercera marca más fría de toda España, 12 grados bajo cero. Lo que ha sucedido durante estos días, sobre todo en las últimas horas, es la entrada de una masa de aire frío continental seca y sobre todo lo que te decía, muy fría, de hasta entre 8 y 10 grados bajo cero a 1500 metros. La previsión apunta a que en las próximas horas volveremos a ver imágenes como estas. La Rioja está en alerta naranja. Se espera nieve a 300 metros y temperaturas aún más bajas que las de hoy. Estamos a la espera que de cara a la noche, sobre todo de madrugada, llegue un frente atlántico. Es un frente húmedo y cálido. Cuando este frente choque con la masa de aire frío siberiana, lo que se va a producir es un desplome en la cota de nieve con precipitaciones que serán de nieve en cotas muy bajas. Es muy probable que nieve en el valle. De momento no hay incidencias reseñables, pero de cara a la noche se activa un dispositivo especial de seguridad vial en todas las carreteras de la red principal y secundaria, incluida la AP-68. El objetivo, que no se vuelvan a repetir escenas como estas.